Televisores, aires acondicionados, bicicletas, celulares, computadores, entre otros artículos, lideran la ruta de compras en Montería durante las primeras horas de la jornada del Día Sin IVA. Fabulosa, fabulosa, fabulosa la jornada. ¿Aprovechando hoy qué compró? Compré una bicicleta, una bicicleta que necesitaba. ¿En cuánto estaba y en cuánto termina comprando la hora? Estaba en 1.214.000 y terminé comprándola en 700. Aprovechando entonces hoy esta jornada que es muy importante para comerciantes, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues la jornada hasta ahora se ve bien, está tranquila, no le veo ningún inconveniente como tal. En tu caso, ¿qué compraste, qué aprovechaste para comprar? Un televisor. ¿En qué precio estaba y en cuánto lo terminas comprando hoy? En 1.500.000 y algo y estaba más o menos como al doble. ¿Hoy lo compraste más económico? Sí, sí, está más económico y está bueno. Ah, excelente. ¿Estamos escuchando para comprar hoy? Sí, señor. ¿Qué ha comprado? Un aire. ¿Cuánto estaba y en cuánto lo compró? 1.070.000 y quedan 900. Hay que tener paciencia para pagar porque las filas son largas, pero si tiene y puede, no deje de aprovechar la ventaja de comprar con ofertas y descuentos en esta jornada del Día Sin IVA en la capital del departamento de Córdoba. Gracias por ver el video.